Cuando está sola me llama, siempre que llama la busco Ella tiene su gemón y siempre le tira tu voz Pero cuando me invita a salir, yo nunca puedo ir El que estoy pichando es que estoy ocupado, pero hoy voy pa' allá Date tranquila, date se espera, parece que hace tiempo no lo hacías Tengo lo que necesitas, no lo pienses más, yo quiero cumplirte tus fantasías Date tranquila, date se espera, parece que hace tiempo no lo hacías Tengo lo que necesitas, no lo pienses más, yo quiero cumplirte tus fantasías Hoy que sucedió, pues salí a buscarte, hoy no voy a picharte Que de mi teléfono tuve que borrarte, al fin pude encontrarte Discúlpame y cógelo con calma, es que lo bueno se tarda Hoy sí que nos vamos a perder, tienes que entender, yo también tengo mujer El pasado es historia, el futuro es fantasía El presente es la ansiedad que te tengo día a día, mala mía Pero no sabía que tú me querías en serio Pero si no me junto a ti te acusan de adulterio No me quiero exhibir, no te quería mentir Pero... Por eso cuando me invitas a salir, yo nunca puedo ir Lo que estoy pichando es que estoy ocupado, pero hoy voy pa' allá Date tranquila, date se espera, parece que hace tiempo no lo hacías Tengo lo que necesitas, no lo pienses más, yo quiero cumplirte tus fantasías Por fin se dio, lo que tú y yo estábamos buscando hace tiempo, baby Yeah Es un placer tenerte en mi cuarto de nuevo otra vez No lo penses, quítate la ropa, tú sabes que es go tight Y el G4L es lo que hay, ma Vamos pa' tu cama, salgo one more time One more time Vamos allá, quítate la ropa, vamos allá, bésame la boca Vamos allá, yo sé que te gusta, tú también me gustas Vamos allá, quítate la ropa, vamos allá, bésame la boca Vamos allá, yo sé que te gusta, tú también me gustas Date tranquila, date se espera, parece que hace tiempo no lo hacías Tengo lo que necesitas, no lo pienses más, yo quiero cumplirte tus fantasías Date tranquilita, date se espera, parece que hace tiempo no lo hacías Tengo lo que necesitas, no lo pienses más, yo quiero cumplirte tus fantasías Jotai, el auténtico Ángel El Geniero, Design Studio Azule, el bioquímico Oyola, el verdadero químico Oyola, el verdadero químico